A esto se le puede llamar aquí en el canal unboxing a lo bestia. Como veis me he juntado con unos poquitos paquetes y también pequeñitos para haceros disfrutar un poco aquí en este unboxing a lo bestia número 30 que cada día me habéis bombardeado las redes sociales para ver cuándo le iba a subir. Pues bien, pilla la bolsa de palomitas, de pipas, de lo que quieras porque quizá pueda ser un pelín largo este vídeo. Comenzamos. Bueno pues he puesto las baterías, las pilas cargadas de todo para empezar este unboxing a lo bestia número 30. Voy a ir un poquito rápido, no me voy a ir parando mucho porque esto va a ser un unboxing a lo bestia demasiado largo. Y aquí tenemos el primero, el número 1, este reloj inteligente. ¿Qué modelo es? El F5. Vamos a abrirlo a ver cómo es, a ver si lleva pulsómetro, a ver si es circular, si es cuadrado. Oye pues está chulo, está bastante chulo. Aquí lo tenéis, el DT número 1, esa correa así en silicona, en plástico. Que bueno, es mejorable en cuanto a calidad pero creo que cuesta nada más que unos 30 dólares desde la página de VanGoox.com. Lleva sensor del ritmo cardíaco y oye pues tiene una buena pinta y pesa prácticamente nada. En la caja tenemos poquitas cosas, el libro, instrucciones para bajar el código QR con la aplicación para Android y para iOS. Y tenemos también el cargador que es magnético, este cable USB con el cargador magnético que se conecta pues en la parte trasera para darle autonomía. Esto os dejaré por aquí un pequeño vídeo encendido para que lo veáis, pero bueno, un reloj sencillito y pone aquí que tiene GPS, no sé si es verdad. Pero bueno, un reloj que como siempre dejaré los enlaces en la descripción del vídeo y pasamos a ver el segundo paquete ya. Empezamos poco a poco, algo pequeñito esto, bastante ligero. ¿Esto qué es? Ah bueno, una oferta que pillamos en el grupo del canal de ofertas RFP de microSD, creo que costó unos 10-12 euros. Esta Sandys, esta Evo, creo que es una Evo, sí, Evo de 48 MB por segundo. Haciendo esto para una cámara deportiva, que ahora veréis aquí seguramente alguna. Y bueno, esto viene, si no me equivoco, de Jarvis.com y fue algo muy económico esta microSD de la marca Samsung. Ya no sé si será la original, yo creo que sí, porque tiene aquí el holograma. Pero bueno, una tarjeta de memoria de 104 GB y había de muchas capacidades. Este es más pequeño que el anterior, esto incluso lo puedo abrir con las manos. A ver, si no me llevo el triple para adelante esto. Ah, vale. Mira, esta es la MatFit Bip, esta pulsera inteligente, este reloj inteligente. Y compré, esto creo que fue en Banguho, en Jarvis, no lo sé, me costaron 2 euros cada una. Y son correas intercambiables. Como la correa se puede cambiar y es un reloj que más adelante veremos la río completa, pues si la correa era muy clásica, por así decirlo, pues me pillé allí estas dos correas de silicona que seguramente queden muy bien y queden pues algo más sport para ir a correr. Bueno, para ir de una forma elegante quizá no. Pero la verdad que están muy chulas y también estaréis viendo aquí un vídeo de cómo quedan puestas. La verdad que no es muy caro y queda muy bien. Le da un toque distinto a tu reloj inteligente, en este caso el MatFit Bip. Una cosa que ya os dejaré, como siempre, también los enlaces. Cuarto paquete de la tarde, de la mañana, de la noche. Vamos a abrirlo. Este es de Nacex. Este lo vemos ya como una semana. Lo sé que es perfectamente. Y este me lo mandaron directamente desde una tienda de aquí de Murcia. Ya muchos conoceréis de Power Planet Online. Y es, mira, casualmente, no lo hago aposta, ¿eh? Pero casualmente es, a ver si es esto, sí, sí, sí. Es la hermana gemela de la MatFit Bip. Mira, si lo hago aposta no me sale. Y esta se llama MatFit Core. Es una pulsera que ha salido recientemente al mercado. Como veis viene totalmente sellado. Creo que cuesta unos 49 euros con dos años de garantía aquí en Power Planet Online. Una tienda aquí de España, de Murcia. Y vamos a abrirla. Es en color negro. A ver cómo es. Una pulsera que mide el ritmo cardíaco, los pasos, las calorías, las horas de sueños. No es como una Mi Band 2, pero algo evolucionada. Tiene pantalla de color. Y tiene una pinta espectacular. Esto sí que es una calidad ante a MatFit y Xiaomi, que son pues muy similares. Hacen cosas de muy buena calidad. Aquí tenemos los manuales para bajar el código QR, que creo que funciona con la aplicación de Mi Home. Y también el cable USB, micro USB, para cargar su batería, que si no me equivoco aguanta en torno a la semana. Esto está construido bastante bien. Esto en plástico. También la pantalla, que esto habrá que probarlo. Y más adelante pues la probaremos y veremos cómo funciona esta MatFit VIP. Y decir también que la correa, por lo que veo, se puede intercambiar. Porque tiene aquí esta pequeña pestañita para poder quitar hacia adelante o hacia atrás la correa y poder intercambiarla por la que más te guste. Esto tiene buena pinta y más adelante, como no, lo veremos en una próxima serie. Este no tengo idea de lo que es. Vamos a verlo. Lo tengo ya bastante tiempo. Esto... Hay cosas de Navidad. Solo digo eso. A ver qué es esto. Esta caja la aprovecharé para enviar alguna cosita. Por ahí se va. Abrimos esto con precaución. Esto que es... Ah, la nueva Power Bank de Xiaomi. De 5000 mAh. Bueno, nueva. Yo creo que tengo una de estas. No sé si... Esto es de Van Gogh. Pero no sé si es nueva o es igual a la que tengo yo. No sé si es que tiene conector USB-C. Vamos a abrirlo. A ver cómo es. Ya tengo una. Pero bueno, me va a abrir muy bien para la Mobile World Congress de este año. Tengo tres Power Bank aquí en casa. Pues otra más es la misma. Es la misma que tengo ya desde hace dos años. Y yo creo que es una de las mejores Power Banks que hay. Que podéis encontrar. Porque es súper fina. Os pone aquí el nivel de carga con cuatro LEDs. Esto se carga aquí directamente. Se enciende. Nos pone el nivel de batería. El micro USB para cargar la batería, lógicamente. Y también el conector USB para cargar lo que tú quieras. Es construcción de aluminio. Y la verdad es que carga los dispositivos bastante bien. Y creo que cuesta nada más que unos 10 dólares. Subimos un poco de tamaño. Bueno, vamos a abrir este. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Anda. Esto mucha gente me lo pidió. Bueno, me decía que por qué no compraba un medidor de decibelius de las reviews. Para ver el tono que daban los móviles en cuanto a altavoz. Pues me pidí esto en Vancouver. Que creo que fueron unos 20 dólares. Unos 15 euros. Y seguramente lo use bastante las reviews. Porque esto mide lo que son los decibelius. No hace nada más. Aquí tenemos lo que es la pequeña esponja esta de arriba. Donde va a captar todo el audio o el ruido que haya en el ambiente. Y te va a decir pues si está alto o bajo. Y además se puede enlazar por Bluetooth con cualquier dispositivo. Esto viene bien. Y además funciona con tres pilas. Triple A. Y bueno, aquí también incluso tiene una rosca de un cuarto. Para ponerlo en un trípode. Pues si lo quieres dejar apoyado. Y medir pues los decibelios. El ruido que tenemos en cualquier sitio. Un artículo que seguramente a muchos no os merezca la pena comprar. Pero para mí para reviews pues lo usaría bastante. Me estoy quitando del medio todos los pequeños. Llevo un ritmo bastante rápido. Y esto. Anda. Esto fue en la página de Zapals. Esto a mí lo pusimos en el grupo de Telegram. De ofertas RDC. Y estos auriculares de copia de AKG. De los que lleva el S8. Si no me equivoco. Alguno de estos. ¿No veis? Que es una copia así del AKG. Con el cable letrenzado. Que esto tiene pinta de romperse con facilidad. Y también el controlador. Que esto es muy plásticoso. Y de bastante dudosa calidad. Pero valían 0,98 dólares. Y dije pues me pillo 5. Y oye pues aunque se me rompa fácilmente. Por 4 euros que me costaron todos. Pues la verdad que fue bastante bien. Son in-ear. Como veis tienen aquí la esponjilla. La goma. No son de alta calidad. Pero bueno los probaré. Y os diré como funciona. Vamos con un paquete algo más grande. A ver lo que es. Estos de Amazon. Yo hice esta semana pasada una compra en Amazon. Vamos que fue una de las mejores que he hecho en mi vida. Aunque esto creo que no es. ¿Esto qué es? Ah vale. Pues no pero casi. Dos cámaras de acción. Esto por aquí para reutilizarlo. La G Lite. Esta cámara que es súper económica. Y esta cámara G 4K. Que esta es una de las mejores cámaras que hay. Bueno en relación calidad precio. Y lógicamente las probaré. Y haré la review completa. Si os parece las abrimos. Esto directamente me llega desde Amazon. Desde la página oficial de G. Y me dijeron. Oye quieres probar estas cámaras deportivas. Pues claro. Si las cámaras deportivas son una de las cosas que más me gusta probar. Y que también más tiempo me lleva a probar. Porque hay que hacer muchas grabaciones. Muchas pruebas y tal. Pero a mi me gusta bastante. Y ya tenía yo por aquí la G 4K. Que vendí. La que graba en 30 fotogramas por segundo. Que vendí. Porque seguramente saca también en esta review lo que compré. La pantallita quizá es un poquito más pequeña. Ahí la tenemos. No pesa absolutamente nada. Tiene la luna para microSD. El colector de carga microUSB. Y también la lente que ahora mismo no sé de qué es. Pero vamos. Es que pesa bastante poco. En la caja también nos trae pegatinas. Bueno esto es de G. La linda oficial de G. Que es una empresa que antes le hacía las cámaras deportivas a Xiaomi. También tenemos por aquí los códigos QR. Lleva wifi. Por lo que lo que esté grabando en la cámara lo puedes ver en la pantalla de tu móvil. El cable USB a microUSB. Y también nos trae pues su pequeña batería. Que esto sí que habrá que comprar más. Porque esta batería si no me equivoco aguanta unos 50-55 minutos grabando a máxima calidad. Ya están encendidas. Aquí tenemos la G Lite. En la parte izquierda la G Discovery. Se llama así esta parte derecha un poquito más grande como veis. Y las pantallas son táctiles. Y ya en 1080 esta graba a 60 fotogramas por segundo. O sea que tiene una buena calidad de vídeo. Y esta nos permite grabaciones en 4K a 20 fotogramas por segundo. Pero seguramente pues grabe bastante mal. Y habrá que cambiarle la resolución. Y ponerlo en 1080 a 60 fotogramas por segundo. Que para mí es el formato ideal para grabar dos estupendísimas cámaras. Esto me llega por Amazon. Y por supuesto las veremos muy prontito. A ver cómo rinden estas dos cámaras deportivas. Siguiente paquete. Otro pequeñito. Este sé lo que es. Porque lo he tocado. Digo esto ya es la funda que pedí hace siglos para mi móvil. Y esto lo compré en Jarvez. Y me costó unos 3 euros. No me acuerdo. Y es una funda anti destrucción total. Hay para muchos modelos. Pero en este caso ya sabéis cuál móvil tengo yo. Bueno si no sabéis. Ahí está. El Huawei Mate 10. Pero madre mía. Esto tiene pinta de no romperse en la vida. Esto lo ponemos aquí. A ver si quiero. Ahí todo fuera. Esto lo ponemos aquí. Madre mía. Se queda súper hundido el móvil. Pero mira el tacto que tiene. Esto es anti. Vamos. Esto lo dejas caer y no se derrompe en la vida. Aquí tenemos una pestañita. Que nos va a servir para ponerlo en horizontal. En la mesa y poder ver películas. O simplemente dejarlo apoyado para ver cualquier vídeo de YouTube. Esto es una funda. Ya os digo. Hay muchos modelos. Se queda como un guante. Quizá un poco llamativa. Pero oye. Está súper bordeada. Aquí atados en goma. Cuento con el plástico. Que da pues esa sensación de más seguridad. Y más anti deslizante. En este caso para mi Huawei Mate 10 Pro. Continuamos para Bingo. Vamos a abrir. Ahí con ritmo. Que el ritmo no caiga. ¿Esto qué es? Más auriculares no quiero eh. Pues mira. Por hablar. Más auriculares. Esto. Ajá. Mira esto si lo pedí. Sí. Esto no lo compré. Pero mandaron directamente desde Van Gogh. También. Y es que necesitaba un cargador de estos de carga rápida. Que tuvieran varios puertos USB. Pues mira. De carga rápida. Esto creo que era certificado Qualcomm. Es el cargador europeo. También latinoamericano. Que hay algunos países que lo usan. De la marca Usams. Que no lo conoce ni la abuela. Vamos. Ni su abuela. Ni su primo. Ni su hermano gemelo. Pero ahí está. Esta marca Usam. Que tiene buena pinta. Y simplemente lo quería. Porque tenía tres puertos USB. De alta velocidad. Para cargar los móviles. Que uso bastantes últimamente. Aquí en el canal. Y esto si. Sonido. Y aquí bastante bueno. Estos son los auriculares de Xiaomi. Que son acabados en metal. Estos valen bastante caros. Unos 60 dólares. Si no recuerdo mal. Voy a abrir la caja. Y vuelvo en un pispas. Chicos. Esto es calidad de diseño. Aquí. Madre mía. Qué bonito. Está presentado. Mirad todas las esponjillas. Que tenemos de repuesto. Con la playa XS. SL. Y qué presentación. Más bonita. Qué terminación. Estos auriculares. Inear. Qué acabados. Es que la verdad. Que Xiaomi hace cada cosa. Aquí tenemos las esponjillas. Se me ha caído una. Pero bueno. Lo dejaré por aquí. Con el cable. De Jacket 3.5. Tenemos también el controlador. Para poder responder llamadas. Y atrás. Pues todo lo que es. El controlador de play. Pause. Avanzar. Retroceder. Con este acabado metálico. Tan bonito. Y ahora seguramente. Estaréis viendo aquí. Un pequeño vídeo. Y os voy a decir aquí. Que esto lo dice después. Que se oyen de muy bien. Se oyen de muy buena calidad. Y luego es que cancelan mucho. El ruido externo. La verdad es que hay una maravilla. De auriculares. Algo caros. Como he dicho anteriormente. Pero vamos. Unos auriculares. Muy, muy recomendables. Estos de Xiaomi. Continuemos. Como corta el holder. Aquí. Como el primer día. Le limpie el otro día. La puntilla. Y vamos. Como el primer. Otros. Otros. Ah, pues esto no me lo esperaba. Los mismos, eh. Dos en uno. Venga. Estos. A lo mejor me animo. Y por Instagram. Si ahí no me seguís. Pues animo que me sigáis. Porque estos los sortearé por Instagram. Y puede ser de uno de vosotros. Ya que tengo dos. Pues no quiero dos. O sea que seguidme en Instagram. Y allí haré el sorteo internacional. De estos auriculares de Xiaomi. Esto creo que sé lo que es. Me tiene que llegar algo mi Motorola. Que me dejaron para probar. Y esto creo que es por el tamaño. Tengo dos paquetes así de estos de esta mensajería. Y esto viene envuelto de aquella forma. A ver. Que me recuerda a las bolsas estas que yo viene con el pan. Efectivamente. Mirad todo lo que tengo. Esto es el mío. Esto me lo han dejado, eh. Pero vamos. Ya me gustaría quedármelo. Es el Moto Z Play 2. Aquí tenemos el móvil. Todo chulo. Mira. Una cartaza. Estas me gustan, eh. Esta me encanta. Se queda súper chula. Esta cuesta bastante cara. Pero la lleva incluida. El cargador. El cable. Esto ya lo ha probado alguien. Y, oh. Qué bonito el móvil, eh. Qué fino. Madre mía. Qué fino. Es súper fino. La verdad que luego cuando le pones la funda y tal. Se queda más gordo. Pero es que es súper fino en la mano. Madre mía. Esto no pesa nada. Y a mí, de hecho, yo aquí en casa tengo el Moto Z Play 1. La verdad es que es un móvil que me encanta. Y aquí tenemos todos los Moto Mods. Este es, este que igual es. Este es una Power Bank. Creo que es de 5.000 miliamperios. De 3.490 para tener más autonomía. Esto lo pones y te da más autonomía en la batería. Y te pone aquí también por LED. Qué nivel tiene. Este es el Moto Mods de la cámara 360. Creo que sí, 360 para grabar vídeos en 360 con la cámara del móvil. Esto no lo quiero abrir porque lo veremos más adelante en un vídeo. Este es el Moto Mods de audio que quiero probar de JBL. El Sound Boss 2 que tiene aquí incluso la pestañita para dejarlo en horizontal. Y además son compatibles con el Moto Z Play 1. Y lo veréis aquí en el canal porque lo tengo por casa como he dicho anteriormente. Y este es el de gaming. El Gamepad de Mods de este Moto Mods. La verdad es que tiene una pinta asombrosa. Ojalá me lo dejara mucho tiempo. Porque este Moto Z Play 2 es que la sensación en la mano es que es, vamos, súper fino, súper ligero. Y además está súper bien construido aquí los pines para ponerle el Moto Mod. El siguiente, este lo sé lo que es porque lo compré esta misma semana en Amazon. Me costó unos 15 euros, 14,99 exactamente. Y esto me lo compré pensando en la Mobile World Congress porque esto es un tripo de estos de Gorilla para la Reflex. Que lo puedes poner la Reflex, en este caso mi cámara, la Lumix C7, con la que estoy grabando este unboxing. Y aquí lo tenéis, que esto se queda muy sólido. Lo puedes poner como quieras. Y aquí arriba tenemos la rosca de un cuarto o también la esta universal un poquito más gorda. Para que puedas poner cualquier cámara ahí puesta. La verdad es que se va a quedar súper bien. En cualquier situación lo puedes agarrar a una farola, a cualquier palo que vayas por la calle, a lo que tú quieras. Y es una cosa que me gustó. Básicamente, pues si tengo que usar la cámara a estilo de, para hacer vlogs y tal, pues con este trípode, o este Gorilla como se llame. Pues me va a servir perfectamente. Además puedo dejar la cámara apoyada en cualquier sitio y en la posición que yo quiera. Porque esto es regulable. Hasta 360 grados gira cada pequeña bola, se puede decir así. Y lo puedes, como digo, colocar en la disposición que tú quieras. Esto no tiene nada más. Un pequeño trípode, que esto es para la Nueva World Congress y tan solo de 15 euros desde Amazon. Bueno, si no me fallan las cuentas, este es el número 15. Y como veis, le he puesto aquí una tecaquina to fashion, eh, para que no se vea la dirección. Pero bueno, aunque dentro tiene otra cajita. Vamos a ver. Esto no sé lo que es. Vamos a ver esto como se abre. Esto por aquí tiene una pequeña... Sí, aquí. Ahí se puede abrir. Creo yo o no. Y si no, me la invento yo. Ahí. ¿No? Todavía no? ¿Todavía no? Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Joder, macho. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Con suavidad. Con suavidad. ¿Es un móvil esto que es? Hala. Pues sí, es un móvil. Al Qubot X18 Plus. Este móvil me lo manda directamente Qubot, oficial, creo que desde España. Y con pantalla de 6 pulgadas, doble cámara de 20, más 2 megapíxeles, 4 y 64, lector de huellas. Android 8 Oreo. Creo, 4000 mAh de batería. Creo que es el primer móvil asiático. Creo. Quitándolos Huawei. Mira, es modo demo. No es la versión final todavía. Pero creo que es el móvil, primer móvil, si es que es verdad, que lleva Android 8 Oreo. Es la versión demo que me han dejado. No es la versión final. Pero bueno, habrá que probarlo. Lleva la funda aquí de silicona. Muy bonito el móvil, eh. Bastante bonito. Es agradable. Me recuerda bastante al OnePlus 5T, salvando las distancias, lógicamente. Bueno, mejor dicho al Mate 10 Pro, así en acabados. Por este acabado redondeado la parte trasera y tan alargado esa pantalla panorámica de 18, 9. Pues la verdad que está muy conseguido. Aquí tenemos el box de aplicaciones. Va un poquito ahí lagueado todavía. Se encuentra ahí un poco de lag. Y la versión de Android, que es lo que yo quiero ver. Sí, sí. Parece que es la versión de Android 8 Oreo. Ahí es donde está. Hacia atrás. Sistema. Idiomas. Esto. Información del teléfono. Y Android 8 Oreo. Sí, el primer móvil asiático que me llega, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Con Android 8 Oreo. Esto más adelante en una próxima review. Vamos allá. Otra cajita de Amazon. Vamos a ver lo que es. Esto por el peso tiene que ser un par de altavoces que mandan. A ver. O no. ¿Esto es una power bank? No, pues sí. Es el altavoz. Pero el otro, ¿cuál es? Vale, esta caja para reutilizarla. Vaya armatoste. Vaya bestia. Esto es para ir al campo y dejarlo caer por una montaña que no le va a pasar absolutamente nada. Ahí lo tenemos. Madre mía, que chulo, ¿eh? Y en la parte trasera tenemos las características. 4.000 mAh de batería. Tenemos un doble altavoz. No, cuatro altavoces. Parece ser que tiene. IPX7. Y tenemos Bluetooth 4.2. 13 W de potencia por dos altavoces. Y 5 W por dos altavoces. Es decir, que tiene cuatro altavoces. Dando una potencia bastante elevada. ¿Se lo hará bien? Pues lo probaremos enseguida. Es de la marca PowerAd. Power Your Life. Y vamos a ver. Ah, mira. Sonido ify, Bluetooth, tal, 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 tal. Y bueno, vamos a probarlo. ¿Esto qué es? El pequeñito. También es... Ah, es un teclado inalámbrico. Bluetooth. Esto me viene bien. Mira. Creo que se iluminaban también los LEDs. ¿O no? Ay, mira que funda más mona. Madre mía los manuales aquí. Que funda, que tacto más agradable. Y esto, a ver. Qué pequeñito, eh. Qué pequeñito. Anda. Es de los plegables. Hostia, qué ilusión. Nunca he tenido uno de estos. Y además metálico, eh. Metálico y bueno, y plástico. ¿Y esto cómo se abre? Oh. Míralo. Y tiene un trackpad. Madre mía. Es que no sabía que me iban a mandar esto. Cómo mola. Cómo se plega. Ahí está. Si tiene la tecla Ñ. Es pequeñito. Tiene todas las funciones. Las Fs. El trackpad es Bluetooth. Lo puedes manejar con cualquier tablet. Con cualquier móvil. Con cualquier ordenador. Con cualquier cosa que tenga Bluetooth. Y oye, pues me gusta bastante. Está súper bien. Es que lo puedes llevar a cualquier sitio. Y se queda súper pequeño. No sé lo que vale. Pero igualmente, como siempre, dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Y además, mira. Tiene esta pequeña pestañita. Para dejarlo también. En que esté en horizontal. Y esté totalmente sujeto. No sé qué utilidad tendrá esto. Porque lo dejas así. Y lo puedes poner. Pero bueno, también lo puedes dejar ahí apoyado. O sea que un teclado inalámbrico por Bluetooth plegable. Que tiene una pinta asombrosa. Aquí arriba tiene el LED de Bluetooth. Puedes emparejar tres dispositivos a la vez. Puede ser. Tenemos Bluetooth 1, Bluetooth 2 y Bluetooth 3. Android, Windows y también iOS. O sea que es compatible con todo. No lo conocía. Y mira. Pues me ha sorprendido gratamente este pequeño teclado. Que tiene incluso con la funda. Vamos al altavoz. Al potente. Vamos a probarlo. A ver cómo funciona. Cómo rinde estos 4000 mAh. Madre mía. Qué arma toste. Esto. Hostia. Qué bien acabado está. En la caja tendrá los cables. Que ahora los veré. Pero mira. Madre mía. Acabado en goma. En plástico. En la parte superior tenemos el botón de encendido. De play, pause. Subir y bajar el volumen. Y también de contestar llamadas. Esta es la correa de sujeción. Que esto es súper resistente. Y en la parte izquierda tenemos varias cosas. A ver si puedo sacar esto. Dónde está la conexión auxiliar. Yad de 3.5. También el cable o el puerto USB. Para ponerle un pendrive. Es una. Esto hace de Powerbank. Que lleva como pegamento por dentro. Ahora lo quitaré. Y también el cable micro USB. Para cargar esa potentísima batería. Tenemos cuatro altavoces. Que esto tiene que dar una potencia bastante elevada. Y qué os parece si lo parejo con el móvil. Y lo probamos. Ahí lo tenemos. A tope. A todo lo que da. Y los leds se iluminan. Los botones se iluminan con el led en azul. Como veis se iluminan todos. Y queda bastante chulo. Es un color blanco azulado. Y el volumen al máximo. Al máximo está. Wow. Suena bastante potente. Pero quizá me esperaba algo más de graves. No es un sonido tan envolvente. Por así decirlo. Suena muy potente. Y también esperaba algo más de potencia. Pero la verdad es que controla muy bien el sonido alto. No se distorsiona mucho. Al máximo volumen. Y un altavoz resistente a todo. Con mucha batería. Y cuatro altavoces para tener mucha, mucha potencia. Y disfrutar de tu música preferida en cualquier sitio de la marca Power App. Vamos con el siguiente paquete. Esto creo que es un regalo que me hizo Ligo. Que lo tengo desde Navidad. Me estoy esperando para hacer un unboxing. Y no quiero romperlo. Esto creo que también se lo mandaron a algún compañero. No os recuerdo a quién. A ver. Uy. Casi rompo la bolsa. Es que creo que es rompa. Creo que es una sudadera o algo así. O un impermeable. O son dos. Madre mía. Qué grande. Buah. Esto es un impermeable reflectante. Para si te quedas por la calle tirado. Que te vean todos los coches. Pues es de la marca Ligo. Me dijeron en Navidad. Oye. Te mandamos un pequeño regalo. Y ahí está. Es de la marca Ligo. Esta marca creo que está en algún equipo de la liga inglesa. No lo sé. Pero bueno. Aquí os dejaré un pequeño vídeo conmigo puesto. Creo que me va a estar un poco grande. Pero esto es gigantesco. Y bueno. Pues agradecer simplemente a Ligo por mandarme este regalito. Oye. Pues agradece que las empresas se acuerden de uno. En alguna fecha tan importante como por ejemplo fue la Navidad. Que me mandaron esto. Y o sea que un 10 para Ligo. Uno pequeñito. Que acabo de encontrar por ahí debajo de los paquetes y de las bolsas. Me llamará Rodolfo Llandra que vaya subiendo. Para que me limpie. Ah bueno. Esto para un amigo. Son dos cables USB. Micro USB. De estos. Bueno. Es tipo C o es USB. No me acuerdo ya. Porque esto no es para mí. Y esto no sé si es de Van Gogh o de Yardes. Creo que es. No me acuerdo. Es Van Gogh. Esto vale nada. Esto vale un euro o así. Y sí. Efectivamente es el USB. A USB-C. Porque me pidió. Oye. Cómprame dos cables. Pues también. Pues esto se compró. Creo. No me acuerdo cuánto valió. Cuánto costó. Pero bueno. También os dejaré como siempre los enlaces. Esto no tiene mucho más. Dos cables de Bleach Wolf. Que sí es verdad. Que es una de mis marcas preferidas. En cuanto a todo. Porque estos son súper resistentes. Y bueno. Pues otro artículo más. Un poco menos irrelevante. Pero bueno. Aquí está en el canal. Me estoy poniendo nervioso. Porque no veo el paquete que compré esta semana. Que ya os digo. Que es uno de los que más. Yo creo que fue una compra espectacular. Se puso también en el canal de ELEGRAM. Ofertas RDC. No es que quiera hacer publicidad. Si no es que salen muchas ofertas ahí importantes. Y esto no sé si es. A ver si es o no es. A ver si es si es si es si es si es. Y. Tenía muchas ganas de probarla. Y la vi a ese precio. Que os voy a decir ahora mismo. Y flipé en colores. En colorines. Ya que ha salido a las 6. Y GoPro está un poco en la mierda. Pues han bajado los precios de las cámaras. Y esta me costó en Amazon. Lo pagué yo lógicamente. 234,90 euros. Un precio que en tiendas se encuentra en 320. Y es una cámara que me la voy a llevar a la Mobile World Congress. A grabar pues blog y tal. Porque esto es vamos una maravilla. Es vamos una auténtica maravilla. Graba en 4K en 30 fotogramas por segundo. 12 megapíxeles. Y tiene también reconocimiento vocal. Bueno una cámara espectacular. Funciona con Android. También con iOS. Y que os parece si la abro. Y os enseño todo lo que trae en la caja. Vale a su caja. Manda GoPro. A ver. Los manuales. Que esto no lo voy a leer. Ya os digo. GoPro está un poco en la mierda. Porque no sé. Si es que no tiene buenas ventas. O está un poco en quiebra ahí. Y están poniendo cosas muy interesantes. Pensaba que iba a llevar más accesorios. Pero no lleva nada. Vamos a que tengo aquí por casa. Tenemos el cable USB. A USB-C. A USB. Que tiene aquí el logotipo de GoPro. Por todos lados. También la batería. Que tendría que comprar alguna más. Porque esto a lo mejor se me queda un poco justa. Si era o en máxima calidad. Y tenemos dos enganches. Con pegatinas de estas de 3M. Que nos va a permitir pegarlas en cualquier sitio. Pensaba que iba a tener algo más. Pero está totalmente vacío. Pues aquí lo tengo. Ya le he puesto la batería. Y quizá la única pega que le puedo poner yo a esta cámara. Es que no lleva la rosca directamente. Como la G. Por ejemplo. De un cuarto. Para ponerle un trípode directamente. Entonces tenemos que ponerle lo que es la carcasa. Para ponerle el adaptador. Y decir que es sumergible así. Con esta carcasa. No hay que ponerle nada más. Lo puedes meter. Si no me equivoco. Hasta 30 metros de profundidad. Y la pantalla que se ve de cine. Y esto también. No lo vamos a ver en una review. Porque esto ya tiene tiempo. Pero si veréis algún vlog. Hecho con esta GoPro Hero 5 Black. Que le costó bastante económica. En Amazon. Pues nada. Que sigan las cosas de Amazon. Vamos a ver esto que es. A ver. Vaya mierda. Fáciles. Ah bueno. Otro tipo de que compré. Esto no estaba ni en oferta ni nada. Simplemente que me hacía falta también. Para comprarlo. Para grabar aquí vídeos en casa. Porque es un trípode pequeñito. Y luego cuando me grabo aquí en la mesa. Pues me he hecho en falta algo más de altura. Entonces compré este trípode. Que bueno. También es para móvil. Porque tiene aquí el adaptador. Pero es pequeñito. Como veis. Es súper reducido de la marca Bonfoto. Que no sé si la conoceréis. Yo no la conocía hasta ahora. Llevada en una funda. Que es de calidad bastante mala. No es de buena calidad esta funda. Tampoco es que sea un trípode muy caro. Creo que me costó otros 15 euros. Igual que el otro Gorilla que habéis visto antes. Y para esto lo quería. Porque tiene las patas muy pequeñitas. Y lo pones así en la mesa. Y puedes elegir la altura que quieras en todo momento. Es decir que así te puedes grabar a ti mismo. Y tener una altura adecuada. Sin tener que ponerle cajas por el medio. Y o sea que esto me va a venir bastante bien. Es regulable. Esto puede girar, subir, bajar. Además también tiene la rótula de arriba. Que gira en 360 grados. Y oye. Pues la verdad es que está bastante bien. En cuanto a materiales. Todo ahí construido en plástico y en metal. Y pensaba que iba a ser bastante peor. Incluso también os trae la que es la pieza de adaptador. Para ponerle cualquier móvil hasta 6 pulgadas. Y un trípode de esta marca deado en foto. Que tampoco tiene mucho más. Simplemente para aquella gente que quiera grabarse vlogs. O simplemente grabarse a sí mismo en su casa. Pues este trípode para mesa. Porque es un trípode para mesa. Pues le puede servir muy bien. Y además es un trípode muy económico. De tan solo 15 euros. Que puedes encontrar en cualquier sitio. En este caso yo lo compré en Amazon. Paquete cuidado. 21. No sé si me fallan las cuentas o no. Pero 21. Segundo cuando había apuntados. Paquete 21. No sé lo que va a durar este vídeo. ¿Y esto qué es? Unos auriculares. Bueno. De de uso a calidad también. Bluetooth 4.1. Con alcance de 10 metros. Bueno. Pues mira. Están aquí. Voy a abrirlos rápidamente. Y os lo enseño. Y el auricular es este. Aquí tenemos que es in-ear. Se queda muy sujeto. También el botón de encendido. Y también se puede contestar llamadas. Ya que tenemos un micrófono en la parte de abajo. Junto con el conector. Para darle autonomía a esta batería. El botón de encendido. También de play, pausa. Y puedes emparejar uno, dos o ninguno. Como he dicho antes. A tu dispositivo móvil. Otra cosa más. Otros auriculares que se quedan sujetos. Y bueno. Pues la calidad habrá que probarla. Vamos a ver. El otro día pregunté en Instagram. Que cuántos paquetes había en este unboxing. Pues que saqué la fotografía. Y a ver quién es el que lo adivina. Madre mía. Un panda. Esto ya sé dónde es. Esto es de Geekvine. Me lo mandó. Me dijo la chica. Te mando un regalico. Venga. Pues mandame un regalico. Y aquí está el panda. Que esto se queda abrazado en todos lados. Mira. Ay, qué bonito. Con su pelo. Mira. Si parece aquí el saharaui. Este como se llamaba el del... ¿Cuál se llamaba el del Milan? Este así el... No acuerdo. Se llamaba. Pero esto se queda agarrado en el trípode. En el dedo. Mira, mira, mira. Mira qué monería. Ah, que no es un altavoz. Es que habla conmigo. Mira. Mira qué bonito que es. Hola. Hola. Dice lo que yo digo. Yo muy... Oye. Esto es un unboxing al obeste número 30. Esto es un unboxing al obeste número 30. ¿Cuántos paquetes llevamos ya? ¿Cuántos paquetes llevamos ya? Qué cabrón. Ah, ¿no? Me ha hecho mucha gracia el panda. Que habla... Dice lo que yo digo. Qué fuerte. No sabía yo que era eso. No lo sabía. Y además tiene pilas. Que también me lleva este destornillador para cambiar las pilas. Y bueno. Esto también me llega de Gipbuy. Mira. Es el Vorky V1 Plus. Que lleva un Intel Apolo. Esto es un OneDrive TV. Y esto... Vamos a ver... A ver cómo lo abro. Joder. Lo que me ha costado. Ha abierto. Y esto pesa bastante. Esto es un Android TV. Pero de alta gama. Esto creo que vale unos 150 euros. Casi 200 dólares. Y aquí está. Borky. Es una de mis marcas preferidas. Botón encendido. Tiene dos puertos USB para conectarle un disco duro. También una ranura micro USB. Hasta 64 gigas. El infrarrojo es para el mando. En la parte izquierda. Una salida de aire caliente. Y en la parte de atrás. Varias cosas. VGA. HDMI. Conector de la pared. Ethernet. Dos puertos USB 3.0. Y eso es un auricular para los... Bueno. Un adaptador para los cascos. Y esto es que se abre. Pone aquí Open. Sí que se abre. Pero creo que hay que quitar primero los tornillos. Vamos a dejarlo ahí. Más adelante lo quitaré. Y en la caja tenemos el transformador. El cable. También piezas. Ah. Esto es que creo que se le puede poner un disco duro interno a este Android TV. Lo que no veo por aquí es el estornillador. Pero bueno. Si se puede poner un disco duro interno a esto. Pues puede ser un puntazo. Este Android TV con función de disco duro interno. Y bueno. Le quitaré los tornillos. Y más adelante lo probaré. Vamos allá. Muchos paquetes ya. Estoy borracho de paquetes. Pues esto que es S8. Pero este que móvil es. El Blue S8 Plus. Anda. Pues este no me lo esperaba. El Blue S8 Plus. Oye. Tiene el tag. Uf. Qué chulo. Es un color plata. Aquí parece negro. Pero es un color plata. Chulísimo. Y es que tiene el mismo tacto que el S8 Plus. De verdad. Y mira. Es que parece al S9. Porque el S9 ya sabéis. Esto es que lleva la doble cámara puesta hacia abajo. Muy chulo el móvil. Luego habrá que ver cómo rinde. Pero así aparentemente. Muy chulo. El conector USB-C a USB. También el cable USB a USB-C. Tenemos dos cables. A ver si quiere enfocar la cámara. Dos cables USB-C a USB. Mira. No hay mal que por bien no venga. Y también el cargador de Blue. Además tenemos dos conectores USB-C a Jack 3.5. Para ponerle unos cascos. Es que tenemos dos por dos. Manuales. Un cristal templado. No es una lámina de plástico. Y también tenemos la funda de silicona de gel. Para que no se arañe la parte trasera. Que está súper chula. Vamos. Me recuerda bastante a Xiaomi con Miui. La capa es muy similar. La pantalla no es que sea quizá el punto más fuerte. Ya lo veremos más adelante en una próxima review. Tiene la Google Apps con la Play Store. Y la versión de Android. Encuentro aquí. La configuración. Es la de 7.1 seguramente. No va a ser como el Cubot. Es 7.0. Y esto pues es un móvil que oye. Me ha encantado el diseño. Y está muy chulo. Y la verdad es que oye. Tiene muy buena presencia. Quizá no sea un gama alta. Ni un gama media alta. Pero seguro que lo veremos más adelante. En una próxima review aquí en el canal. Y el siguiente pues es un robot aspirador. De iLife. Madre mía. Cuántas cositas tenemos hoy. Bueno pues ya lo ha abierto. Para ir un poco adelantando. Y ahí tenemos el iLife que es redondo. Aquí tenemos. Esto es una cámara. Tiene una cámara aquí delante. Parece una cámara. No sé si será una cámara. Pero bueno ya lo veremos adelante. Esto es que parece una cámara. Aquí tenemos los sensores de proximidad. Para que evite que se choque con cualquier cosa. También las patas. Bueno las patas. Las ruedas. Para que también se adapte a cualquier superficie. Este rodillo que va a aspirar toda suciedad hacia adentro. También lo que son las gomas estas. O las escobillas. Que giran hacia adentro para meter la suciedad en ese compartimento. Y la rueda que gira pues en 360 grados. Y muchos sensores en la parte de abajo. Para que no se caiga de un piso abajo. También tenemos aquí un filtro EPA. También muchos repuestos. Esto que es. Un recambio del rodillo. También muchos repuestos. Cepillos. Escobillas. Y también por supuesto el cable de carga. Junto con la base. Para que vuelva a su casa. Y se cargue la batería. Que creo que aguantaba en torno a la hora y media. De aspiración. Este y Life A8 con cámara. O no. Lo veremos más adelante. Y este paquete que estáis viendo aquí en imagen. Es. Me lo mandaron directamente desde Energy System. Una empresa de aquí de España. Y es una torre de sonido. Que es de un metro y algo de alto. Y tiene una potencia cuidado de 240 vatios. O sea que cuidado. Porque esto puede ser una auténtica discoteca andante. Voy a abrirlo. Ahora veréis un plano un poco más bajo. Pero es que no entra de ninguna forma. Es un paquete súper grande. Y esto. Pues me lo mandaron como digo. De este Energy System. Mira que bonita con LED. Y tiene aquí como una especie de mesa de DJ. En la parte superior. Y la verdad que tiene una pinta asombrosa. Y tengo muchísimas ganas de probarla. Ahí tenéis las características. Tiene Bluetooth 4.0. Radio FM. Tiene incluso para micrófono. Para amplificar una guitarra. O lo que sea. Tiene conexión RCA de 3.5. Tiene muchísimas cosas. Esta torre llamada Energy Party 6. Vamos a proceder a su unboxing. El último paquete. Yo no sé el tiempo que será este unboxing. No sé si lo haré en dos partes. En una parte o todo del tirón. Vamos a ver. Esto de sacar tranquilamente. Esto de sacar. Porque bueno. Ya estoy aquí viendo la parte superior. Que esto tiene una pinta. Vamos. Una pintaca. Bueno, bueno, bueno. Ya le he conectado. Mira cuántos LED. Cuántos controladores. Esto. Madre mía. El mando. Para poder controlarlo todo desde ahí. Incluso las luces se pueden apagar. Y encender desde aquí. También tenemos un cable de antena. Que me ha venido. Para radio FM. Y un cable auxiliar de 3.5 con doble punta. Manuales. Instrucciones. Pegatinas de la marca de Energy System. Para ponerlas donde queramos. Y también. Por tener. Tiene esta conexión. XLR. Y este auxiliar. Que no me acuerdo si es 5.5 o 4.5. Es un poquito más ancho. Y el micrófono. Sí. Voy a poder cantar por aquí. Conectarlo. A la conexión auxiliar. Y poder cantar on off. Desde esta pedazo de torre de Energy System. Esta parte 6. Ahí tenéis todos los altavoces. Es una torre gigantesca. Aquí tenemos el logotipo de la marca. Los botones de encendido. También esto es para el micrófono. Los controladores de subir, bajar el volumen. Avanzar, retroceder. Jet de 3.5. Un puerto USB. Y todos los ecualizadores. Conexiones. Bluetooth. Vamos. Tiene de todo. Otro puerto USB. Otro Jet de 3.5. Esto es para regular. Creo que aquí el volumen. Exactamente. Ahí tenemos el volumen. Esto es para play, pause. Esto es para. No sé. Ahora mismo no sé para qué es. Pone 600 power. También otro para el micrófono. Y esto es para encender los LED. Ahí lo tenéis. Off, on. De lo que son los altavoces. Vaya torre de sonido. Que me he encontrado aquí. Esta parte 6. En la parte de atrás tenemos la conexión de la antena. También para ponerle el micrófono. Esto supongo que será para el amplificador de la guitarra. Aquí pone el logotipo de la guitarra. Esto es para subir y bajar. Y también la conexión RCE. Por si le queréis conectar más altavoces. Botón de encendido y apagado. Y también el conector de la pared. Que ya os tengo conectado allí. Como veis. Y es bastante grande. Esta pedazo de torre. Mira, 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 mira. Mira cómo cambia los LEDs de colores. Madre mía. ¿Queréis probarla? ¿Queréis ver cómo suena? Pues esto sí que lo veremos más adelante en una próxima review. Y esto vamos. Voy a tirar la casa abajo con estos 240 vatios de potencia. Espero que os haya gustado este unboxing a lo bestia número 30. Muchísimos paquetes. Muchas horas de grabación. Aunque parezca que son poquitas. Y espero sin duda que os haya gustado este nuevo unboxing a lo bestia edición número 30. Y por supuesto, si es así, me gustaría que me dejarais algún like. Que siempre es bienvenido. Y os veo a todos en el siguiente vídeo. Aquí, en el canal. Hasta luego.